¡Hola mis Chocolovers! Bienvenidos a otro episodio de Chocolate Pimienta. Hoy te voy a enseñar cómo preparar unos hot cakes de avena, perfectos para el desayuno. Para hacer estos deliciosos e increíblemente esponjosos hot cakes, vamos a necesitar 1 taza de harina de avena, 1 cuarto de taza de harina de amaranto, 1 cuarto de taza de harina de coco, 3 cucharadas de azúcar de coco, miel o endulzante, 1 cuarto de cucharadita de coma santana, 1 1⁄2 cucharadita de polvo de hornear, 1 pizca de sal, 1 taza de leche de almendras o natural y 1 huevo o 2 cucharadas de linaza molida. Vamos a comenzar colocando en un bol las harinas. Vamos a poner todos los ingredientes secos aquí. Luego vamos a colocar la goma, el polvo de hornear y vamos a... ¡Ay, mi tizquita sal obvio! Este es el azúcar de coco. A mí me encanta este azúcar, es súper espectacular. Ahora vamos a revolver muy muy bien usando nuestro batidor. Vamos a agregar... Bueno, yo le estoy agregando aquí un poquito de canela, esto es personal, así no te lo puse porque si no lo quieres poner no es necesario. Pero a mí me encanta con un toque de canela. Agregue la leche y ahora le pongo el huevo. Voy a revolver esto súper bien. Si ves que está muy seco puedes agregarle un poquito más de leche. Esto es vainilla, también es al gusto, si se la quieres poner quedan deliciosos. Si no, no hay problema, por eso no te lo puse los ingredientes. Vamos a calentar una sartén a fuego bajito. Le vamos a poner un poquito de mantequilla y vamos a agregar la mezcla. Fíjate que la mezcla es súper espesa. Ella va a ir chupándose la leche, así que si necesitas ponerle más leche no te preocupes y ponle un poquito, tiene que quedar así espesita. Cuando veas que ya empiezan a hacer burbujitas, que están doraditos por los costados, es hora de voltearlos. Vamos a voltear con mucho cuidado y vamos a dejar que se cocinen otro poquito por el otro lado. Vamos a repetir esto con toda la masa. Yo los acompañé con un poquito de fresas y un poquito de miel. ¡Ay, qué rico! ¡Me encanta! Espero te encanta la receta, la prepares en casa. Recuerda suscribirte al canal cada lunes y viernes una nueva receta. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!